YouTube Acá estamos en el barrio San Miguel Dice que hay un caso de fantasma Hoy vinimos a investigar Conociendo con Gachique vamos a investigar En este lugar especial llamado San Miguel Vamos a ver si hay realmente fantasma o hay alguna otra cosa Vamos, ya Acá está Francis con nosotros ¿Qué tal Francis? ¿Más te copio? Acá ¿Cómo se llama este lugar realmente? Este se llama... Acá es el barrio San Miguel Hay ciertos vecinos que dicen que existe Y hay vecinos que dicen que no existe Estamos acá justamente para saber si existe Son casi las 11 de la noche Y... Vamos a estar esperando por lo menos hasta las 6 de la mañana Va a estar bien casi No hay problema Vamos a hacer la lucha Un lenguillo por ahí está bien Un lenguillo por ahí está bien Ahí están todos los muchachos Ahí están todos los muchachos ahí Están investigando Todos los investigadores Todos los investigadores de San Miguel Así mismo No se niña Sí Vamos a estar ahí Vamos a ir, vamos a ir 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 Vamos a sentarnos acá. Vamos a sentarnos y vamos a decirle lo que está acá. Que si él se molesta o si es que él le gusta algo. Ah, pero cómo se sabe. Coño, ella es el de. Yo estoy tomando este borracho. Yo estoy tomando este borracho. Yo también tengo miedo. Pero yo nunca he visto. Yo nunca he visto. Pero el resto de este árbol me hizo luz. Me hizo luz. A mañana. Pero como los muchachos dijo. Como los muchachos dijo. O sea que había un no sé qué sé yo. Un no sé qué sé yo. De momento lo que dice al menos la gente que está acá. A partir de las 2 de la mañana más o menos. Nosotros hoy es viernes 13. Entonces estamos acá como para aguantar. Eso salió, ¿verdad? Sí, son las 12 de la noche. La idea es saber si es realidad o no el tema. Y lo tomamos como trabajo y como diversión también un poco. Claro, claro. Una luz rojiza muy tenue. Muy tenue. No sé si capta la cámara. ¿Se ve? Muy leve, muy leve. ¿Apareció algo? No sé si capta la cámara, no sé si capta la cámara. ¡Apareció algo! No, 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 no. ¡Apareció algo! ¿Apareció algo o no? Es medio rojo o no. Apareció algo o no. ¡Pareció algo o no! ¿Apareció algo o no? ¿Apareció algo? ¡Ahí está! Transcurrieron las horas y nada, no hay un solo movimiento, eso siempre es nuestro socio que esta en pedo total Que esta haciendo el movimiento, el el unico que esta haciendo el movimiento, pero el resto no pasa nada Hasta el momento no se ha observado absolutamente nada Vamos a seguir esperando, vamos a seguir pescando con nuestro fantasma de San Miguel ¿Ahora es un taza? Claro que la vieja ийvue mañana mía visto hay un mañana la semana hay un mañana, hay un mañana, hoy se puede comer los cenas hoy se mañan hay un mañana πoy a estar ¿Una cosa? ¿Horén bombico a ver? ¿Horén bombico? ¿No ahora nos vemos aquí? Y esto es, según dicen, vamos a ver, todavía estamos esperando, son las 3 y media de la madrugada, y ahí, vamos a ver qué pasa, yo sinceramente, no veo nada, no veo nada. No, 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 no,